bienvenido a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía en este día estamos viendo el problema de los motores de jardinería de dos o cuatro tiempos cuando no hay chispa cuando no hay flama entonces nos ubicamos ese problema es parte del sistema de inición de estos motores ahora déjeme explicarle el sistema de ignición aquí rápido a qué consiste de tres cosas vayámonos aquí a la luz déjenme explicarles aquí principalmente consiste de la bobina número 2 consiste de de un magneto que produce la chispa por medio de electricidad y la transfiere a la bobina la bobina es la que intensifica la que intensifica la chispa la hace más fuerte más gruesa y tenemos un controlador aquí que viene siendo dos cables pegados aquí a la bobina para cortar y desconectar la chispa que viene siendo esta parte que está ahí en esa desbrozadora que ahorita no está causando chispa y y la voy a usar para enseñarles esto ahora vayamos rápidamente aquí a explicarle tres cosas a ustedes ok a pros sigamos ahí espero que se vea que se vea un poco un poco bien nada quisiera podremos acercar más para que lo vean déjenme hacer lo mejor que que yo puedo ah ahí estamos ahí se ve mejor estamos hablando de sistemas de ignición de 12 mil voltios en los motores de jardinería ya sea de ya sean de dos tiempos o cuatro tiempos que es muy diferente al sistema automovilístico de 40 mil voltios y las gapas de la bujía o la separación del anodo al al catodo del anodo a la tierra o sea la punta de en medio de la bujía que que va un fierro envuelto de cerámica la separación de de estos dos puntos le voy a explicar en un momento de que estoy hablando déjenme tomar una bujía ok aquí tengo la bujía y para que vean ustedes le estoy explicando esta parte que va aquí en el centro y esta parte a esa separación él es lo que le llaman aquí aquí no existe separación lo que le llaman el gap o la abertura de aire que existe entre entre la parte de adentro de la bujía y la parte que va a tierra no recuerdo muy bien ahorita en mis clases cuando fui a la escuela si es el entre el catodo y el anodo pero esa esa es la idea de lo que estoy hablando lo que ahora enfoque monos allá hoy ahorita rápidamente ahí ahí está déjenme ir aquí ok número uno estos son son cuatro síntomas que suceden pero el último el síntoma de los whiskers o los bigotes que cuando la bujía crea que crea tierra o líneas y también eso produce que se pierda voltaje pasa muy raramente les voy a decir en todos los años que yo tengo en este tipo de este tipo de mecánica nunca lo he visto pero ha pasado tengo amigos mecánicos que me han dicho pero me voy a quedar en estos tres a más importantes que he visto que sucede que suceden constantemente ok el 1 2 y el 3 ok el número 1 la uña de aluminio en el abanico o magneto que les mostré al principio se quebra o se desbarata esa esa parte y es la que esa uña hace ubica posiciona el tiempo de la chispa si esa uña se daña el tiempo se pierde y el chispazo se va a dar pero se va a dar en el tiempo incorrecto y no va a haber quema o de la nafta o el combustible ahora número 2 estamos viendo el cable del switch a tierra está dañado quebrado partido lo que le mostré el mango ahí los dos cables pueden estar partidos o pueden estar dañados o se desarmó la unidad y se armó y un cable quedó apachurrado y se cortó o muchas veces por el uso se revienta un cable y se puede perder la chispa de esa manera número 3 tu bobina misma de ignición está mala esas son las tres fallas principales que suceden cuando estamos hablando de la teoría del sistema de ignición o la chispa aquí tengo esta moto guadaña o desbrozadora como le llaman en españa es una fs 90 r voy a quitar la cobertura del motor para explicar mejor y ver mejor a lo que está ocurriendo por falta de chispa que la chispa ok perfecto ahora con un probador de chispa les voy a mostrar el proceso aunque permítanme en un segundo aquí tengo mi probador de chispa estamos en cámara espero que estemos en cámara si ahí tengo el probador de chispa este probador de chispas son muy importantes porque en caso que haya gasolina la chispa no puede causar una explosión pequeña o una quemadura en tu cara entonces es buenísimo comprar un testeador así lo que haces lo pones en tu bujía y lo pones adentro de la bota y le jalas ahora voy a armar esto esto para atrás voy a poner a los dos tornillos ahí estamos perfecto ok ahora voy a apagar la luz voy a apagar la luz y voy a jalarle a ver si tenemos chispa listo no hay chispa ahí no hay chispa ahora quiero que vean una cosa ahora voy a hacer que esta moto moto guadaña tenga chispa ahora cuando veas que hay chispa probando y usando este método te darás cuenta que tu bujía está buena que tu sistema de ignición está bueno te vas a dar cuenta que tu uña de aluminio en el magneto no se ha quebrado y si no prende quiere decir que tu falla está en otro lugar ya sea en el sistema de gasolina o de compresión o de compresión están listos voy a apagar la luz ahora sí si se fijaron que tuvo chispa entonces ahí ya no hay necesidad de seguir buscando tu sistema de ignición está saludable ahora en el problema que no hay chispa que no hay chispa o que no hay flama que es lo que está fallando cuál es el proceso de encontrar dónde está el problema sabemos que el problema está en el sistema de ignición porque no tienes chispa pero cómo encontrar el problema aquí si está en el sistema del switch si está en tu magneto o abanico o si está en tu bujía o en tu bobina bueno se pone un orden un orden metódico una metodología y lo primero que puedes hacer por ejemplo es poner como lo acabo de hacer si tienes un probador encerrado de chispa todo lo que tienes que hacer lo pones a la bujía y aseguras que tu ignición esté emprendido y a jalarle una dos tres veces ahí hay chispa ahora si tú no tienes este esta herramienta hay otra manera de hacerlo la ventaja de esta herramienta que también está diseñada para los 12.000 voltios que de 10.000 a 12.000 voltios que estas unidades producen de 2 a 2 tiempos en los motores de jardinería ahora hay un método que tú puedes utilizar si no tienes eso es quitar tu bujía ponerla ahí y hacer que tu bujía toque tierra digámosle digámosle que toque tierra ahí listos y voy a apagar la luz voy a tener que cambiar la cámara para que ustedes puedan ver por la parte de atrás denme un segundo ok quiero enfocarme ok ahí como ustedes ven la bujía debe estar tocando una tierra ahí está voy a apagar la luz y le voy a jalar a ver si tenemos chispa listos déjenme con mi mano sin tocar esta parte con mi mano voy a ponerla a tierra ahí listo ahí está la chispa la pueden ver quiero que la vean claramente vamos a ver otra vez ahí está ahí está la chispa espero que que la vean bien ahí está está muy pequeñita pero ahí está ahí está la chispa espero que la cámara la haya captado bien perfecto ahora ese es el método si no tienes este probador entonces lo puedes usar no es 100% como este método que tiene la resistencia para este tipo de voltaje pero créanme lo que también trabaja ahora por ejemplo si no tuviéramos chispa el siguiente método es desconectar este cable a tierra ok les voy a mostrar a ustedes como probar también un segundo método para probar tu switch espérame un segundo método para probar tu switch tomas un multímetro aquí tenemos un multímetro y lo pones en 20 mil 20 mil voltios de resistencia sabemos que estos hemos aprendido que son de 12 mil voltios aproximadamente entonces vamos a probar un poquito más para arriba para no dañar el multímetro lo ponemos en 20 mil ahora ponemos la tierra al cable a tierra y ponemos el rojo el otro cable que va al switch los dos van al switch y forman un círculo todo lo que el switch hace nomás es apagar la bobina apagar el motor y como lo hace poniendo la chispa completamente mandándola a tierra es como la elimina ok ahora eso sería otro video otra clase ahora se fijan que está ahí en infinito o está abierto ahora fíjense lo que voy a hacer en el switch voy a apagarlo y prenderlo ok prendido está abierto o está en infinito ahora voy a cerrar mi switch y voy a ver si hay cambio listos voy a cerrar mi switch lo voy a poner en stop y voy a ver si hay un cambio ahorita está en start o infinito abierto se fijaron lo abro infinito lo cierro cero lo abro se fijan que está viendo un cambio de abierto a cerrado se fijan abriendo cerrando abriendo cerrando entonces entonces ya viendo eso yo ya me di cuenta que mi problema no puede estar en el en el switch o en los alambres porque el circuito está trabajando ok entonces ahora pongo pongo mi cabeza para atrás rápido ahí está y mi cable de la bobina ok ahora perfecto ahora como les dije lo último que nos queda es como probar como probar el magneto si se quebró la uña si si ya probamos que no hay chispa aquí si probamos también el switch y todavía seguimos sin chispa digamos bueno el switch está en perfectas condiciones la bujía es nueva entonces y sigo sin tener chispa entonces me voy y abro y quito mi magneto y reviso mi uña de aluminio ahora no hay necesidad de hacer ese paso ese paso se hace como último recurso es como la última carta que se usa bueno ahí son los pasos ya les mostré cómo revisar el switch cómo revisar tu bobina y cómo revisar tu tu abanico cuando lo quitas tu abanico debes asegurarte que la uña esta que va aquí en medio voy a tratar de mostrarle en la luz a ver si estamos viendo aquí ahí se ve la uña ahí la estamos viendo no está quebrada está un poco chaparrita pero así es si estuviera quebrada o aplanada se viera muy brillante pero ahí está en buenas condiciones entonces amigos amigas estos son los pasos que usas para buscar la chispa si tienes chispa tu sistema de ignición está trabajando en buenas condiciones entonces tu problema está en en otro lado quitas aquí quitas tu bujía y la pones a tierra si no tienes chispa entonces desconectas un cable de aquí si sigues si sigues sin tener chispa entonces quiere decir que que tu problema realmente está en la en la bobina ahora si pones bobina nueva y sigue tiene tiene chispa chispa débil o no tiene chispa entonces ya te vas al magneto verdad es entonces así es la manera pero es muy rara ves que en un motor de dos tiempos como una moto guadaña o moto sierra te tengas que meter a revisar tu tu magneto tu magneto o tu abanico el problema el el 95% de las veces el problema va a estar en tu bobina o en tus cables del switch o en tu bujía y estas tres partes tu bujía tu bobina y tu switch son muy fácil de revisar porque no tienen más que desarmar unas cuantas cosas bueno traté de explicarles el proceso un poco más profundo un poco más técnico de lo normal pero tratarlo de hacerlo en una manera que se entienda y en una manera muy bien explicada como les dije si no hay chispa te vas a revisar tu bujía te vas a revisar tu switch que esté trabajando y ya como último recurso si sigues sin chispa te vas al magneto o al abanico que es muy raro cuando hay necesidad de hacer eso tu problema va a estar ahí en las tres cosas mala bujía mala bobina o un switch malo le voy a mostrar a ustedes rápido y básicamente lo que a mí me toma para revisar mi problema cuando no tengo bujía miren así de sencillo aunque no tenga la herramienta debida entonces lo que yo hago quito esta tapa con un desarmador aquí tengo un desarmador muy barato que lo puedes comprar en la tienda es un Torx T27 es un Torx T27 es muy barato lo puedes comprar en cualquier tienda de autopartes lo que hago yo entonces si no tengo chispas si no está prendiendo y voy a revisar mi chispa quito mi tapa quito mi tapa quito mi cable me aseguro que mi switch esté emprendido o encendido quito mi bujía la pongo ahí apago apago mi luz voy a mover mi cámara un poco apago apago mi luz jalo chispa ahí tengo chispa de 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 mover mi cámara aquí rápido la voy a poner ahí en el mofle no no tengo chispa lo que hago lo que hago entonces si no tengo chispa desconecto mi cable a tierra o sea el negro de la bobina lo tengo prendido mi switch vuelvo a jalar vuelvo a jalar y no tengo chispa entonces me di cuenta que mi problema es en la bobina así de sencillo entonces entonces pongo bobina nueva pongo mi cable para atrás un segundo pongo mi bobina nueva voy a hacer otro video como cambiar una bobina de ignición no lo quiero hacer aquí porque se va a hacer muy largo el video lo que quería a ustedes enseñaros a cómo diagnosticar cuando no hay chispa y una vez que pongo mi bobina nueva estamos en cámara estamos en cámara chis y ahí después de que pongo mi bobina nueva el motor tiene que arrancar así así de sencillo es de diagnosticar cuando no hay flama me entretuve mucho en este video porque quise explicar paso por paso todas las circunstancias posibles para que ustedes se vuelvan maestros en detectar problemas en el sistema de ignición de los motores de jardinería viene otro video como les dije para enseñarles a cómo cambiar una bobina de ignición en diferentes modelos vienen más videos y nos vamos a concentrar en los videos venideros no todos pero nos vamos a concentrar en la chispa o el sistema de ignición tengan un día maravilloso un abrazo para todos a sus familiares el día de ahora síguete suscribiendo a mi canal dame comentarios no puedo contestar todas las preguntas yo sé que todos tienen preguntas personales sobre su motor no puedo contestar 12 mil 10 mil preguntas no puedo contestarlas a todas pero lo que voy a hacer voy a ver cuáles preguntas son las más populares cuáles aún en veces aún alguien me dijo que gracias pero que estaba resentido por no contestar su pregunta que era insignificativa no todas las preguntas son significativas todas sus preguntas son importantes pero por falta de tiempo no puedo contestar a todas pero iré escogiendo preguntas y subiré videos para contestar en una manera más profunda y más completa acuérdate que Jesucristo te ama él murió por ti en la cruz del calvario hasta el próximo video